Kino, pero la beba que está allá, pero en verdad que está chula, me la llevo yo, tome nota, vamos a ver Y ella está ahí, mirándome, y ella está ahí, intentándome Y tú ya ves, como me ve, y de seguro me la llevo yo Y ella está ahí, mirándome, y ella está ahí, intentándome Y tú ya ves, como me ve, y de seguro me la llevo yo Sabe que la estoy viendo de hace rato, estoy esperando la perfecta ocasión Intervenciones sin retraso, como de bajarle su pantalón Sabe que la estoy viendo de hace rato, estoy esperando la perfecta ocasión Intervención es sin retraso, va a poner bajarle su pantalón Súpa pequeño rolo, que tu cuerpo a mí me llama Esa cama, a mí me aclama, como quiera tú es tu trama Tú y yo vamos a sacar flama, esa mirada me depora Como sea, se acalora, y no le importa la hora Es tremenda seductora, en la pista profesora Vamos pa' mi cama ahora, que usted es la que decora Dios te sabe, me adora, de sudor chabotacota Es una remamazota, si dale malgrabazota Parece una muñecota, con una mini faldota Me la llevo completota, esa nalga ya rebota Y se lleva mejores notas Esperando estar a sola por un rato Me desato, soy tu gato, sato Bueno y solo pa' darte mal tu rato Voy a pagar sin verse El party va a encenderse En mi cama va por verse Todo esto va a comence Pero sin comprometerse Cuatro va a ponerse Sentirá la presión que enloquece Enloquece, todo indica la gata La vuelve en la sata Que la sube y se arrebata Si tu gato te maltrata Me traigo fuego a la lata Tiñe pide espinada De cositas baratas Y le hace bobo lo que ella perdió de gata Que yo soy quien te maltrata Y te da por la culata Stop, stop, stop You know Yo la vi primero La voy primero Es la perfecta ocasión pa' tener su trasero Si quieres yo quiero No te inter prefiero Consígueme un puerto Que yo aquí te espero Que empecé la seducción Como dice mi casa La perfecta ocasión Solo tú y yo Pa' fugarnos los dos Y los dos serios Sin protección Lo que fue, fue Sin discusión Saben que te ibédo Dio hace rato Estoy esperando la perfecta ocasión Son intervenciones sin retrasos Pa' poder bajarle su pantalón Sabe que estoy viendo Dio hace rato Estoy esperando la perfecta ocasión Sin intervenciones sin retrasos Pa' poder bajarle su pantalón Tú me miras, yo te miro Nos miramos y nos gustamos Después de que pase esto En la pista nos enredamos Suavemente al oído Tú me hablas y nos besamos Después de que pase el party En la cama Reventamos Cuéntate la ropa Que yo te la quito entera Quiero que te vuelvas en la cama Toda una fiera Si tú buscas a un chamaco Que te dé la guillaera No te equivocas conmigo Mamita, no soy cualquiera Esta es la perfecta La perfecta ocasión Esa nena quiere un gato Que le dé satisfacción Cuando la toque en la disco Ella siente atracción Me la llevo pa' la cama Y la lleno de excitación Es el pequeño rollo Con el hino Ella es la pauta Papi El piquillo no O el lufado DJ Entido en patiño Tutoría es el álbum rocker Y amigo Curry out Estamos locos mami Tutoría